Gracias. 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 Tenemos José Roberto Palma de Tampoco. La audiencia de Damián Catec. Gracias. 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 Ya que se caiga la partida, vamos a la parte de la reunión 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 de la reunión. La reunión de 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 la reunión Porque pues de alguna manera la gente tiene que mostrar en tu imagen lo que tu hiciste, lo que tu manejaste. Y realmente pues para mi estuvo pues bastante bien, bastante seguridad. Y creo que pues con ese apoyo que se dio en la campaña y ahora vamos a tener el apoyo de este. Entonces pues yo creo que Chichulubia también estaba cansado y entonces decidió, bueno, tuve un trabajo. Pues estuvo bastante bien armado, tranquilo, salió a votar más gente de lo que nos imaginamos. Hace tres años nos parece que hubo un poco menos de gente y este año salió más fácil. Estuvo bastante en el todo, en el todo. Bien, ¿qué te digo? Pues se animó a hacer pues igual. O sea, la gente ahora pues hay más participación y además de ser parte, pues se salió a votar. Lea menos que también. Entonces yo estoy muy agradecido con la comunidad, ponando la segunda porqué de trabajar con ellos. O sea, no me he puesto nada de confianza porque saben, es que nosotros tenemos un por delante. Están necesarios de salir adelante porque estamos muy dejados. La verdad y ahora pues queremos trabajar fuerte, queremos buscar gente igual que sea responsable como en la que teníamos anterior. Gente que sí, sí, sí sepa que es una responsable de trabajo en horario, que sea responsable por lo que va a ser por nosotros. Al igual, trabajar en equipo conjunto de ustedes igual porque pues eso es muy importante porque sin papá ya lo tenemos, tampoco nos somos ganados. Sí, igual el significado pues tuvo muy de agarrada, no, no la sentía muy dura. No fue tan fácil pero ahí, ahí la llevamos, no. Pues igual somos muy tranquilos, no, hubo, no hubo, creo no hay más apetitas a nada y pues sí hubo bastante, no hay más gente que salió a votar, no. Yo recuerdo cuando jugué hace tres años, no pasaban de los votos a treinta, a cuarenta, a sesenta, pero eso les fue bastante. Bueno, no había pasado como primera vez. Bueno, chavos, pues la verdad es que me da muchísimo gusto con ustedes. Todos los pueblos tienen su recompensa, hicieron su trabajo. El día que se registraba en ese externe que iba a tener una participación totalmente transparente con todos ustedes, yo creo que se dieron cuenta y pues me da mucho gusto que hayan ganado ustedes sobre el que hubiera sido. Lo más importante para mí es saber si ya contamos con las personas que representarán en las comisarías y con ellos trabajaremos en mucho orden y vamos para adelante. Si es importante, por los meses que ya hayan ganado, decirles que lo primero que tienen que hacer es empezar a organizar la comisaría. No van a llegar y van a encontrar dinero, no van a hacer muchos precios con el cierre del año, pero si estos precios ya van a cerrar el año, les pueden servir para que tengamos un inicio con donde también muchas cosas muy buenas para todos ustedes. El tema deportivo, el tema de salud, el gobernador ya está activando las promesas de Carmaña realmente. He estado viendo juntas, también hemos platicado de las promesas que hizo, no solo salud, sino también una materia deportiva para cada una de las comisarías que visitó. Y pues seguimos avanzando mucho, por eso esperamos un crecimiento de turismo importante, pero es un crecimiento, no es lo que vaya a la zona, viene agarrado a un ordenamiento importante de la ciudad. Es un trabajo intenso, de todos los días, de todos los regiones, de un gran equipo que de verdad está fletado todos los días, trabajando con mucho orden. Todos los directores hemos hecho 70 y tantos días mucho y me da muchísimo gusto, pudiera ir más rápido, pero no hay dinero que ir más rápido. Entonces, pues la verdad, hacemos lo que se puede al ritmo, sobre todo como dije a este cierre, se complica, no hay dinero de los webinarios, no tenemos que ver cómo subsanar esta situación, pero van a contar al 100% con el apoyo del webinar y de toda la administración. Que le vaya bien a todo eso, es también que le vaya bien a las comisarías, no para mí no es las comisarías a parte. Los líderes de campaña a sus comisarías y yo les dije que ustedes iban a tener, la gente que vive ya, el enlace adecuado para que los atiendan, para que lleguen esas gestiones, y es donde les pido paciencia, porque pensé era muy difícil que ustedes van a entrar ahorita con mucho trabajo a organizar. Y porque les deseo que uno de los éxitos, va a ser un muy buen trabajo. ¿Vale? Perfecto. Muchísimas gracias. 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 Me da mucho gusto que a los seis que les hayan preguntado cómo les fue ayer, que hubo la forma de tratar mi partida. Realmente está viendo mis temores de ver cómo se desarrollaba, pero quiere decir que el equipo es un buen trabajo, que también hay que recomendarles la parte del equipo que conformó la posición, pues también un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Y el manejo de los recursos, que siempre ha sido un problema, cómo se va a manejar esta vez con el Ayuntamiento? Vamos a darle chance primero, que es una organización, que es, a ver cómo está el panorama. Y yo sé que solitos van ahí en un rumbo, como de lámila fórmula hoy en como el Gobernador. Oye, Juliana está esta situación de esta manera, necesitamos esto y ya iremos valorando y supusando cuáles son las prioridades para que los ciudadanos. ¿El día 30 entran en funciones? El día 30. ¿Va a ir algún regidor a darles posesión o algo así? Seguramente que sí. No le gustaría, pero todo ha sido muy pronto. Seguramente hemos estado cumpliendo claramente con todas las formas como deben de ser. Para nuestro apoyo, para el momento en el que tenga su todo posesión. ¿Va a haber auditoría para los comisarios salientes? ¿Va a haber auditoría para los comisarios salientes? ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a pasar? ¿Los demás no? Pues yo creo que eso le corresponde al camino de la finalidad. Así es. Estamos ahorita en un proceso de la comisión de la administración pasada, que viene desde el día 30. Así es. Entonces, quisiera concentrarme realmente en eso y dónde están las finalzas importantes. Posteriormente, en realizarlo. Realmente te daría una respuesta. Que sí va a haber en las comisarías también. Seguramente que sí. ¿Cómo va este proceso, señor alcalde, en cuanto a lo que es la administración pasada? Todo lo del proceso. ¿El proceso de qué, pero? Todo lo del proceso que se le viene dando relevancia para lo que es la contabilización de la anterior administración. Pues mira, la administración saliente está notificada con ciertas circunstancias que nosotros encontramos. No quiere decir que los que se posan, pero ellos tienen 30 días para sus sacarlas y están en un periodo de decir que ellos están haciendo su trabajo y nosotros estamos trabajando. Están esperando y están trabajando los días pasan, los días pasan, los días días, pues ya veremos lo que sucede el día 30 y se le da la parte a las seis, si es que hay algo que da la parte. ¿Ha habido un acercamiento por parte del alcalde José Isabel Cortés Góndora hacia la administración o algún abogado, algún juez de abogados se acercó? Yo entiendo que el señor Alfredo, el secretario de la comuna, pues notificó a todas las partes y amablemente accedieron a ser notificados sin ningún contratiempo. Recibieron la notificación, como te digo, ellos están trabajando, estamos en su parte, nosotros estamos haciendo la nuestra, la nuestra en este momento es organizar el municipio y seguimos a pasar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí están los ganadores de la elección. Han recibido su documento y el día 30 de noviembre entran en funciones oficialmente. Ya lo dijo igual el alcalde Julián Zacarías. Dijo que sí va a haber auditoría a los comisarios que se van, pero primero van a resolver la situación financiera del ayuntamiento, proceder con la auditoría anunciada por el alcalde. Y pues aquí están ellos. Ya luego del ayuntamiento, de ver los asuntos propios del ayuntamiento, pasarán a ver los casos de las comisarías. Bueno, pues gracias a todos por conectarse. Comparten esta transmisión para que más gente se entere de lo que sucede aquí en Progreso. Gracias a todos ustedes. Lo transmitimos en vivo y en directo desde el Palacio Municipal. Gracias a todos por conectarse en el señal de ProgresoHoy.com. Gracias a todos. Gracias a todos.